Y con la llegada del fin de semana feriado, los líderes de la ciudad le piden a la población tomar las precauciones necesarias contra el COVID-19. Ellos recomiendan reunirse en grupos pequeños con menos de 10 personas y siempre usar cubrebocas. Si piensa visitar lugares concurridos, trate de mantener una distancia de por lo menos 6 pies, lleve desinfectante de manos y evite tocar su cara o boca.